El histórico 53% de la votación que obtuvo Andrés Manuel López Obrador hizo que Morena se convirtiera en la primera fuerza política, pero también será el partido con el mayor presupuesto para el 2019, ya que recibirá más de 1.567 millones de pesos, a diferencia del PRI, que tras obtener este año casi 1.100.000 pesos, pasa a ocupar la tercera posición y obtendrá 798.894.000 pesos. De acuerdo con el INE, la bolsa de 4.680 millones de pesos que dispondrán los partidos para sus actividades ordinarias para el 2019 se distribuirá de la siguiente manera. El 30% equivalente a 1.404 millones de pesos será repartido a las fuerzas políticas de manera equitativa. Aproximadamente 280.806.933 pesos a cada uno y el 70% restante equivalente a 3.276 millones será distribuido entre quienes mantienen el registro, de acuerdo con el porcentaje de votación obtenido. Por lo que al PAN, que se sitúa como segunda fuerza, le tocan 267.486.000 pesos. Al PRD le corresponden 397.389.000 pesos. Al Partido Verde, con Neurologista de México, 375.175.000 pesos. A Movimiento Ciudadano, 362.760.000 pesos. Y al Partido del Trabajo, 344.761.000 pesos.